... Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña como el día de hoy en el Parque de los Príncipes a donde estamos Les habla Fernando Palomo con una compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes Hoy conoceremos si este equipo es capaz de cumplir el sueño del ascenso aunque todavía... Y se metió por ahí Se despidó Se despidó y lo agarraron en posición adelantada Eso por querer llegar primero Si esperaba un segundo más tampoco hubiese pasado nada ¿Qué le pasa a este tipo? Ahí la lleva Neymar Se queda con el balón de nuevo en su propia área Liverpool regala la pelota Bimbapé Neymar fue Vaya oportunidad que se acaba de perder Buena recuperación en zona de peligro Hoy tenemos un partido Mario entre dos enormes futbolistas dos grandes jugadores de muchísimo nivel Toma la pelota y no la suelta Ahí sale un arquivo a buscar la pelota Se acerca Firmino ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta pero le faltó leche Hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal ¡Mbappé! ¡Mbappé la regaló! Ahí lo encontró bien metido entre líneas atento a que se vino en ocasión ¡Magnífico lo de Keylor Navas! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Se cruza para taparlo Buena intervención de Fabinho Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain Buena pelota entre líneas Hay chance Ahí va Salah Recibe y corre Keylor Navas Keylor Navas que tapa un gol seguro Hace bien la defensa frustrando el ataque ¡Mbappé! ¡Manné! Lejos se va la pelota Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente La pelota que se escapa por el costado Isaac de mano No fue bueno el pase de Mané ¡Vamos Panamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble este estadio, ¿no? Mario, no ha perdido mucho de aquellos que vos seguramente viste en el 74 Cuando metiste tu primer gol con la selección argentina fuera del territorio argentino Bueno, es lindo recordar viejas hazañas, podemos decir Cuando uno... Solo le queda el artiro ¡Gol! ¡Soñado ascenso! ¡Ahí está nomás! Este gol, Fernando, podría ser histórico para este club Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos ¡Mbappé! Controlando el estadio María Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Di María buscando quién encuentre su pelota Y llegaron a apurar a este jugador Dice el dicho, quien no presiona no gana Y si no hay dicho que diga eso, lo acabo de inventar Habrá, son un desastre El falla, no travesan el marcaje No hay quien lo arregla Bandai que la saca Di María Esta es una gran ocasión en el tiro libre Yo creo que le va a dar al arco Una gran oportunidad para conseguir el empate Buena tarea la del guardamita Gran volea Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más A la anticipación de los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Supera la marca, queda frente al arco ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así Le cobraban penal Señores, ¿y por qué no juegan con dos pelotas? Porque una es totalmente del Paris Saint Germain Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder No sepa lo que hacer con ella Encima van perdiendo Con la pelota ahí, Cardi Bueno, la intercepción de Bandai Ahí la lleva Neymar Mbappé la tiene Ahí tiene el empate Y el rival que responde bien Draxler ¡Qué bien la haces, trae peligro! Toma la pelota y no la suelta ¡Gol! ¡Gol! Un golpe al fondo de la red Un golpe al corazón de este equipo Pero Fernando todavía no está en nada dicho Se aleja un poquito el ascenso Pero posibilidades todavía quedan Venían bien y han perdido ¡Ya solo queda el portero! Firmino Mauro Icardi No puede mantener el balón el Pesci Firmino ¡No, papá, si no era! ¡No, papá, si no era! ¡No, si no era para afuera! ¡No, papá, si no era para afuera! ¡No, papá, si no era para afuera! Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Comienza la segunda mitad Y nos ponemos las pilas La mueve Liverpool Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada No hay profundidad en ataque No hay profundidad Neymar Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda Avanzi tiene oportunidad Reventaron para acabar con cualquier peligro Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain Aquí puede haber peligro Ahora la manda al arco ¡Se viene el gol de la temporada! Es el gol del ascenso Fernando Esto, mirá, me hace poner pies de gallina Imagínate los jugadores Así está la cosa, señoras y señores Dos a uno Angelito Di María Ojito, es Neymar quien la lleva Contundente intercepción Por ahí se calma Puede ser Ojo que va a marcar Magnífico lo de Keylor Navas Tsunami de oportunidades en el área No pasa nada Sácan desde el fondo Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito Ahí se va a la espalda de la defensa Va a llegar al arco Keylor gigante El balón sigue Mané Si no era por la intervención de este jugador Mario todavía cantábamos el gol Brillante diría yo Y la pelota que lleva al córner A ver qué sale de esto Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí le saca la tarjeta Lleve el córner al centro del área Muy buen atapado de Esterquiro Diablo, buen Esterquiro Parece que lo va a probar De ahí directo al arco La distancia espectacular Para darle derechito al arco El número dos Alcalde María Se reemplazó El número dos A final Disparo peligroso Disparo peligroso Anoten una de las mejores intervenciones del partido Leandro Paredes Hay espacio suficiente para avanzar La falta es bien cobrada Se viene este tiro libre Para el Paris Saint Germain Y el árbitro que lo llame Le dice que se calme Que una mano le tolera Tranquilo dijo Porque la próxima Te ha ¿No? ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor Maneja la pelota y se acerca al arco rival Balón cargado de peligro ¡Se le fue la pelota! Liverpool regala la pelota Mbappé Neymar dándole la pelota al contrario ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! Hoy no se acaban las oportunidades para ascender Pero era un gran momento para que el ascenso se hubiera garantizado Hay que esperar la próxima semana ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! Tiempo Mbappé que entró pero la secuela arquera de la Rangers Buscando adelantarse en el marcador El Liverpool con el tiro de esquina Jugada que no termina en nada y lo rechazaron fuertemente Otro tiro de esquina más Tiro de esquina al centro del área También pintaba y terminó en la nada Cuidado que se quita un posible contraataque ¡Mbappé! Esta es una buena oportunidad ¿Ya lo vieron cómo atapó la pelota? Ha llegado muy bien a robar la pelota Viene una oportunidad de gol para Salas Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado ¡Pelota en juego pero lo atapó Taylor! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el corno Se ve en el tiro de esquina al área ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien Pero la pelota no quiso entrar Bueno, la próxima, si hay Mbappé Esta puede ser buena Hace bien la defensa afrontando el ataque ¡Qué buen servicio le deja el caracol! ¿Para qué tal el final si no es para tapar jugadas como esta? Y era el gol del triunfo del equipo contrario Pero ahí apareció la gran figura del partido Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Buena recuperación en zona de peligro El cintro que termina con dominio del rival Pero pueden perderla Todo el estadio en pie puede ser el corner de la victoria ¡Gran cintro! ¡Pase para Virgil van Dijk! ¡Dame! ¡Parecía bueno hasta que llegó la defensa! ¡Se les ha olvidado a Mario que esto necesitan ascender! ¡Se les ha olvidado jugar al fútbol! ¡Porque el empate no les está sirviendo de nada! ¡Esto si no se ponen las pilas, Fernando, como vos! ¡Me parece que no van a poder conseguir un triunfo! ¡El empate no les sirve para nada! ¡Ay, Orsoy! ¡Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? A punto de llegar el final de este encuentro Y ninguno parece quedarse con el triunfo Podrían quedarse tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido Son los cuatro minutos y esto se acaba ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Hay muy poca gente atrás! ¡Este es jugar con fuego! ¡Atentos! Un contraataque frustrado y perdiendo el balón No puede mantener el balón el Pesci Buen traslado de pilota ¡Viene ahí el partido a los grandes sin lugar! ¡Mbappé! ¡Oh, come on, bro! ¡Oh, hell no! ¡Damn! ¡Well played! ¡Well played, man! ¡You deserve that one! I wanna see that go I wanna see that go I wanna see that go Uugh Quique Siete goles en los últimos minutos le da la victoria Solo le queda el arquero Gol Soñado Ascenso Que bien no se trae peligro Toma la pelota en la suelta Aquí puede haber peligro Ahora la manda al arco Se viene a la rival de la temporada Damn Wow Who's at the Mbappé? Mbappé cracked the whole defense Damn Deer and that shit ¡Gracias!